Si tu no crees en amigo, si tu no crees en amigo Hoy te diré mi pana que es lo mejor que hace Una vez tuve a un amigo y cuando necesite Fue el primero que me dijo, ayudarte no podré Si tu no crees en amigo, si tu no crees en amigo Te diré mi pana que es lo mejor que hace Sigue hermano tu camino, que bajando te veré Y cuando me necesites, de esta forma te diré Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Ya te veré por los zapacones, buscando en los drones Un poco chivo y pa' comer, pa' vivir Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Nadie comprende lo que sufro, lloro, pues no me gusta trabajar Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Ay no creas en amigo, oye bien lo que te digo Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Manifiesta Beto Arábe Saltero Cuando te necesite, yo nada tuve de ti No sé lo que es una amistad, y hace un mes que soy así Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Como no tengo dinero, ay me han muerto un peroleto Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Lo que se da no se quita, porque el diablo te visita Cuando te necesite, yo nada tuve de ti Amigo de ti Camarón Amigo de ti Amigo de ti Camarón Amigo de ti